Nos reunieron a un grupo de alumnas que estudiamos juntas el año pasado y nos ofrecieron la oportunidad de ir a Madrid a participar en el concurso este y tal. Y yo dije, pues venga, ya que estamos, pues vamos a aprovechar, porque yo lo vi ya una oportunidad más que nada, porque tal como nos lo contaron, nos lo contaron muy bien, y tiene todo muy buena pinta. Entonces, desde ese momento ya me puse en contacto con las profesoras del centro y tal, y ya empecé a practicar, digamos, aunque ahora en estos momentos estoy como más en serio. Bueno, pues desde que nos plantearon la posibilidad de ir a los skills, ya planteamos un planning de entrenamiento. Entonces, tenemos por un lado el entrenamiento de la educación para la salud en inglés y luego también el entrenamiento de los protocolos sanitarios para la atención al paciente, movilizaciones, etc. Entonces, eso, hicimos un planning mensual y sobre todo son los viernes los días de entrenamiento y viene Lucía a entrenarse, tanto conmigo como con Belén, la jefa de departamento, que también está de cotutora ayudando. Pues es en Madrid y es una semana aproximadamente. Son tres días de competición, un día inicial así de convivencia y el último día, que es el día de entrega de las medallas. Desde el martes 22, que es el día inicial, luego miércoles 23, 24 y 25 competimos y el sábado 26 nos entregan premios y medallas. Y iré yo. De hecho, también nos han hecho algunas jornadas de iniciación, bueno, para conocernos también con los otros competidores de Aragón y hemos estado dos veces en Zaragoza con los otros competidores y en Madrid iré yo, también con Lucía, sí, estaremos las dos. En mi caso te simulan el mundo laboral en el que puedes trabajar con este grado medio y el primer día te simulan un hospital, el segundo día una residencia y el tercer día como una atención sanitaria en un hogar. Y pues te plantean unos retos que tienes que superar y planificar y tal con un actor que te hace como de paciente. Entonces, pues tienes una interacción más personal, digamos. Y luego también tienes una parte que, por ejemplo, si te ponen que el paciente es un diabético mal controlado, pues tienes que explicarle la importancia de controlarse la diabetes bien, pero en inglés. Bueno, pues al final es una responsabilidad también porque estás representando a la comunidad autónoma y, claro, poco a poco conforme te acercas a la competición pues te vas dando cuenta de que, claro, sería un orgullo ganar, ¿no? Tanto para el centro, para el CEPIF, como para los representantes de Aragón. Porque, claro, al final es un evento que, claro, aunque no lo conocíamos mucho antes de esto, pero sí que tiene repercusión a nivel nacional. Y luego, bueno, si gana, pues a la europea y a la mundial. Pues sí, la verdad es que estoy muy nerviosa. Porque yo para estas cosas siempre me pongo nerviosa. Entonces, pues estoy bastante nerviosa. Y aunque la gente dice lo típico de tranquila, lo importante es participar y tal, pues quieras o no, pues hay nervios. Y lo que también tengo muchísimas ganas de ir allí a ver cómo es la cosa porque ya digo que me lo han contado todo como si fuera una maravilla y pues tengo ganas de ir a comprobarlo. Y a ganar, por supuesto. Bueno, si no, te tengo que buscarme un poco de... Gracias. 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 Gracias.